Y uno como otro merece un bien tan alto y en el becedor concepto. Del mismo modo que por el influjo santo de Martín, surgió de la colonia torba y rencorosa la República Sinodio, que es el Padre Amor, el tono, por la acción incomparable de General Machado, de la República de Fango, de torpe regulado, de egoísmo y sinfrenos y venalidad triunfante, que hasta ahí padecimos que está surgiendo, redivida y magnífica la patria honesta, digna y pura, que es hoy honor y gloria a los cubanos y ha de ser de pronto el más alto y justo orgullo de nuestra América. Es decir, este eterno rastorno de la historia cubana me hizo muy atractivo la idea de destruir, lo que nos hacía había ido formando el mundo. Y que cuando Fidel Castro tomó el poder en el año 59, que tenía, en cierto momento, el terreno abandonado para convertir estos mundos en algo mágico, que son los dos más que todavía no eran en la vida política cubana.